¿Por qué me preguntas? Me gustaría saber a qué estoy contribuyendo exactamente. Ya has hecho mucho para facilitar sus actividades, así que descuida, les hablaré bien de ti. Es un consejo de alguien que lleva en esto lo bastante como para compartirlo. Cualquiera, cualquiera que trabajan parándose en las sombras, lo hace por obligación. Porque se expone a un peligro, por ejemplo. Y al colaborar con ellos, invitamos al peligro a nuestro umbral. Intentaremos por todos los medios que no cruce la puerta. Estás solo en esto, Basim. No quiero que te disgustes. He aceptado el contrato, así que lo cumpliré. No estoy disgustada, Basim. Es solo que no entiendo por qué ignoras tu propio interés para servir al suyo. No debes nada a nadie, solo a ti mismo. No, recuérdalo. Esto no es un contrato, es un favor. No trabajo a cambio de migajas. Vale. Esto es el spin. Ole, ese... Eso está bien en saberlo. ¿Cuál es el recuento final de lo recibido? Dieciséis cajas, un cofre y seis bolsas. La última vez que miré el registro, quedaban tres cajas. Daremos a los contactos hasta mañana por la tarde. Si no aparecen, asumiremos que han olvidado la mercancía. Ábrelas. Cogeremos lo que nos guste y tiraremos el resto. Espera aquí. Vale, me vas a enseñar cómo asesinar, básicamente, ¿no? A ver. Si me ven, tendré que huir. Menos mal que corro más que esos guardias fofos. Vale, ese tiene llave. Vale. A ver. Eso está ahí. Eso está ahí. Cerrado. Cerrado. Un leve retraso. No soporto estar aquí. No soporto estar aquí. Vale, el pavo está aquí dentro. ¿Puedo entrar por el techo? ¿Puedo entrar por el techo? ¿Puedo entrar por el techo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dervis. Gracias. 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 digo. Gracias. ¿Que estas haciendo? Si a Wie? No atiendes a razones, ¿verdad? Sí. Debo kitty reír light, ven in front of my踊οres. Entonces te acompañaré. Si te sorprenden en el Palacio de Invierno, te matarán sin mediar palabra. Hay que encontrar una entrada segura. Sé dónde podríamos dar con ella. Eso sí, para variar, te dignas a seguir mis órdenes, claro. No hace falta que me acompañes, Nihal. Sé muy bien lo que piensas de esto. Que es una necedad. Pero veo que no puedo impedírtelo. Te acompañaré e insistiré hasta que cambies de idea acerca de robar un cofre del Palacio de Invierno del Califa. Cuando lo dices así, parece todavía más emocionante. ¿Nos vamos o no? De hecho, sí, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Yo te sigo. Este plan es una locura, Basin. Aunque si tienes éxito y te incorporan a sus filas, ¿qué pasará entonces? ¿Te olvidarás del resto? Claro que no, Nihal. Sus intereses son los nuestros. Los tuyos, los míos y los de cualquiera que viva en la marginación y en las calles, comiendo sobras y bebiendo agua sucia. Puedo ser el instrumento que nos saque de esa vida. Que enseñe a Yasir que con su talento puede convertirse en un artesano. Que asegure que ninguna persona de bien es marginada como lo fue mi padre. Y que ningún niño tenga que preocuparse por vivir al día. Entiendo lo que dices, Basin. Pero pintas una imagen de un mundo que no puede existir. En eso es en lo que disentimos. Bien hallado, Basin. Ahí está el Palacio de Invierno. Ven, por aquí. Voy detrás de ti. Vale. Aquí. Esperaremos a que anochezca. ¿No te trae buenos recuerdos estar aquí? No hace mucho tiempo estábamos contando el botín aquí arriba, protegidos por la noche. Como ahora. Corríamos menos riesgos. Y también el premio era menor. Bueno, para conseguir el premio, primero tienes que alcanzarlo. Y por lo que puedo ver, hará falta algo de imaginación. ¿Siempre podemos probar la puerta principal? Tendrás que contarme cómo resulta eso. ¿A dónde vas? He tenido un pensamiento inteligente. Si en tu mente no hay ninguno, quizá deberías seguirme. ¡Espera! Espera. Vale. Entra en el Palacio de Invierno. Los ocultos necesitan un cofre robado. Yasin. Hola, Estel. Ha visto cómo los guardias se lo llevaban a Palacio de Invierno. Se desconoce de su contenido del cofre. Pero el califa está involucrado. Merece la pena correr el riesgo. Bueno, Nihal sabe cómo colarse en el Palacio. Pero tal vez haya otra forma de infiltrarse en el lugar también custodiado. Busca la forma de infiltrarse a Palacio. ¿Qué tal? Por el momento de maldísima madre. Ya ha oscurecido. Ven. ¡Nihal! ¿Te pegas a mi sombra, Basil? Muy sensata. Sé cuánto odias quedarte sola. ¡Vejor de lo asado en el viejo! ¡Oh, sí! Veo guardias en esa dirección. ¡Ahora con ojo, ¿quieres? ¡Le cejas con salsa de nube! ¡Engrasada y libido! Se siente muy bien, tío. ¡Vuelvo hasta a saborear! ¡He oído algo! ¡Ve por! Presta atención. Y el diseño del mundo, tío... Por ahora me recuerda muchísimo. O sea, la ciudad principal, esta de aquí... ¿A qué estás jugando? ¡Vámonos! Me recuerda muchísimo a... A los clásicos. Y el movimiento me recuerda... Otro muchísimo. Ándate, jodajo. A los nuevos. Bueno, pues si... Si vieses quién te habla al comenzar el juego. William Miles. ¿Has visto a los invitados? Vaya vestimentas. Cierra el pico. Hablar así solo puede traerte problemas. Solo me pregunto por qué viste así. No es que... Hoy vamos a hacer directo hasta las doce. Y... Bien. Esta puerta podría dejarnos entrar. Pero hará falta una llave. Hmm. Vamos a mirar por ahí. Vale. Haremos hasta las doce. Luego iré subiendo las cosas. Y volveremos a las tres. Hasta las doce una. La historia principal dura dieciséis horas. Así que sí. O sea, dura... Lo que duraba antiguamente... Cualquier juego de la saga. Calladito. Nada de roncar. Vamos a ir un poco focused a la campaña. Por ser la primera vez. Y por maxear lo máximo posible el topo. Y justo después de toda la campaña vamos a hacer todo el mapa. Ha habido suerte con la llave. Tú verás. El califa parece nervioso. Un hijo revoltoso no es lo más conveniente. Y se ve precioso. El muchacho es espabilado. Es su primera vez en el palacio, ¿no? Pues que lo dejen curiosear. Atender a sus necesidades. Después de todo, el encuentro de más seguro de los... Ahí vienen. Vamos. Por ahí. El califa os espera. Ya han llegado, Maulay. Fuera. Todos fuera. Me veré con ellos a solas. Padre. Deja que me quede. Llévatelo. Parece pesado. No podremos sacarlo del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros, bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, califa. Habla. Hoy.